Como les voy a decir ahora, miren, miren el dedito de ese niño, ese se llama Egal, su mamá lo quemó, la mamá se llama Ana Julia Beltrán, entonces como les digo, yo soy el padre, miren la quemada, él tiene ya conmigo, él tiene algunos 10 días aquí que está conmigo, entonces yo le voy a preguntar para que ustedes vean qué pasó, qué pasó, ¿Qué pasó Egal? Me quemó ¿Quién te quemó? mírame, mírame Que, que, tu carolina Ajá, ¿cómo fue que lo quemó? dilo tú Eh, Karen aprende la culpa, le quemó la mano, le quemó la mano ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque pongo el cuarto Ah, entonces ella, le quemó la mano Sí.